Esta es una obra de restauración patrimonial, como de todos los elementos arquitectónicos, originales, tanto decorativos como mobiliarios existentes al interior de la iglesia. Y tanto exterior como en la zona de la capellanía y la zona, por ejemplo, el futuro museo, la futura biblioteca, el velatorio y las zonas que componen la iglesia, tanto su altar mayor, nave, nártex y capillas laterales. Hoy estuvimos visitando la restauración de la iglesia del Santísimo Sacramento. La restauración del patrimonio significa cuidado, de trabajo a pequeña escala y de mucha innovación. Y creemos que lo que estamos haciendo hoy día acá, de todas maneras, va a ser la construcción de un legado para las futuras generaciones. El Ministerio de Obras Públicas con esto también quiere ser parte de la historia del país, construyendo el futuro desde la recuperación de su memoria.